¿Para qué bailes morena? Voy a cantarte una cumbia, de la cumbia sambranera Sabrosa como ninguna y con ella se olvidan las penas Por eso a todos nos gustan Y con ella se olvidan las penas Por eso a todos nos gustan Y ahora, el genio de la corpión Luis Ornelas Escucha Sabrosito Así Sambranera Que se prendan pa' gozarla Oigo más sabor Oigo más sabor Je pa' Oigo más sabor ¿Para qué bailes morena? ¿Para qué bailes morena? ¿Para qué bailes morena? La cumbia sambranera Sabrosa como ninguna y con ella se olvidan las penas Por eso a todos nos gustan Y con ella se olvidan las penas Por eso a todos nos gustan Y así bailan las penas Y así bailan en León, en San Luis, en Puebla y en Tlaxcala Con Luis Ornelas Y así bailan las penas Y así bailan en Tlaxcala Y así bailan en Tlaxcala Y así bailan en Tlaxcala ¿Qué tengo? Y así bailan en Tlaxcala